José Antonio Baez en Tolú, amigo mío Ponga cuida compañero lo que le voy a decir En esto yo soy sincero porque así lo vio venir Ponga cuida compañero lo que le voy a decir En esto yo soy sincero porque así lo vio venir Este es un caso no frecuente la historia de una gallina Pa' que la tengan pendiente porque ella es gallina fina Este es un caso no frecuente la historia de una gallina Pa' que la tengan pendiente porque ella es gallina fina La gallina está cantando y papagayo está llorando La gallina está gozando y papagayo está llorando La gallina está cantando y papagayo está llorando La gallina está gozando y papagayo está llorando Para el compositor Ismael Carvajalino Vamos pa'lante mi hermano ¡Alo! ¡Alo! Es una gallina fina enrazada con goleros Ella se para en la esquina para desafiar al gallero Cuando la gallina canta todos los gallos se espantan Comienzan a cacarear como si tuvieran miedo Comienzan a cacarear como si tuvieran miedo Como si tuvieran miedo Comienzan a cacarear Se presenta la gallera Ella pica y repica El gallero y la gallina se cruzan una mirada La gallina está cantando y papagayo está llorando La gallina está gozando 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 y papagayo está llorando